Finalmente llegamos al partido de San Antonio de Areco, venimos desde Buenos Aires por la ruta Panamericana, tomamos el acceso a Pilar y finalmente la ruta 8 que es su continuación. Estamos llegando ya a esta ciudad tan linda y tan afecta a nuestras tradiciones gauchas. Fuimos hasta la casa de Pepe Guevara, miembro fundador de la Confederación Gaucha Argentina, para que nos cuente un poco más de este hecho que marcó un quiebre. En la historia de nuestra tradición. Yo soy séptima generación en este pueblito de San Antonio de Areco. Fuimos en una casa muy antigua, que originalmente era un almacén, una esquina de campo, de unos franceses, Lagardé. Para los paisanos era más fácil decirles La Guardaz. Mi abuelo, allá por el año 1890, venía a comprar los vicios. Él lo mandaba su madre, su padre, desde sus campos que ahora, La Rabona, que ahora es lo que será la vacación. Con tu almacén y vigila muchos años, después lo tuvieron algunos cuidadores de caballeros de carrera. Y después un hermano mío, Ramón Guevara, la convirtió en su vivienda. Y con los años, después hicimos algún truque o cambiche con él y me vine a vivir yo ya hace unos cuantos años. ¡Gracias!